La primera autoridad de la Cámara Baja, Alejandra Sepúlveda, hizo entrega de la beca de capacitación presidenta de la Cámara de Diputados a dos jóvenes que han tenido deslumbrantes logros en sus disciplinas. Antonio Cabrera, destacado ciclista nacional, y Michel Flores Lizana, prestigioso estudiante san fernandino que pese a su discapacidad ha podido salir adelante. En una ceremonia efectuada en uno de los salones del restaurante Rigoleto, la parlamentaria destacó la interesa de ambos jóvenes para surgir como persona, frente a tantas adversidades que la vida les da. Por otra parte, la presidenta indicó que esta beca irá destinada para personas que están estudiando, tanto para jóvenes que están en educación superior, como también los técnicos profesionales, que primero tienen que ser parte del distrito 34, que representa Sepúlveda, y que sean parte de familias que necesiten este beneficio. Fundamentalmente esta beca va a ser para personas que están estudiando, tanto desde el punto de vista de la educación superior como de la educación técnico profesional. Y esas personas van a tener que, primero se parte del distrito, ¿no es cierto?, de familias que lo necesiten, y aquellas familias también que están complicadas con el terremoto. Esas son como las características. Además, recalcó que también apoyarán a clubes deportivos rurales, de villas, de poblaciones, que necesiten de una implementación para desarrollar de forma óptima cualquier disciplina. Tenemos una beca que hemos entregado a un deportista de élite, ¿no es cierto?, y además las otras becas que van a ser para instituciones deportivas, fundamentalmente para implementación. Finalmente, consultado sobre si este beneficio podría presentar algún precedente para que otros parlamentarios accedieran a dar parte de su dieta para el deporte, la diputada señaló. Uno lo ha hecho permanentemente hace muchos años, hoy día más institucionalmente, ¿no es cierto?, pero ojalá muchos otros parlamentarios pudieran hacer lo mismo, pero al final queda con el criterio, a lo mejor lo hacen en otros ámbitos, ¿no es cierto?, queda en el criterio de cada parlamentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!